La Biblia, fiel a su propósito, no oculta los errores, fallas y fracasos de sus personajes, y un ejemplo impactante de esta narrativa es la historia de las hijas de Lot. A diferencia de muchas historias idealizadas, esta es real y perturbadora. En este video hablaremos sobre la impactante historia de las dos hijas de Lot, según se relata en la Biblia. Antes de abordar el tema de las hijas de Lot, necesitamos retroceder un poco en la Biblia y hacer un breve resumen sobre Lot y su tío Abraham. La historia de Lot está registrada en el libro de Génesis. Es conocido, sobre todo, por haber sido sobrino de Abraham y por el episodio que involucra la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot fue hijo de Arán, el hermano menor de Abraham, y por lo tanto, sobrino del patriarca. Lot partió de Ur de los Caldeos, junto con Taré, Abraham y Sara, rumbo a Arán en la Mesopotamia. Después, Lot siguió con Abraham y Sara, de Arán a Canaán. Lot también descendió a Egipto con Abraham en un momento en que había hambre en la tierra, y luego regresó junto con el patriarca a Canaán. En cierto momento, los rebaños de Lot y Abraham crecieron tanto que la región en la que se encontraban no podía albergar a ambos viviendo juntos, lo que resultó en disputas entre los pastores de Lot y los de Abraham. Entonces, Abraham y Lot se separaron, con Abraham generosamente permitiendo que Lot eligiera primero la tierra que deseaba ocupar. Lot eligió las llanuras verdes del Jordán, en dirección al Mar Muerto, cerca de Sodoma. Después de separarse de Abraham, Lot se dirigió hacia Sodoma. Una vez en Sodoma, Lot se dio cuenta que la gente de la ciudad era extremadamente mala. Lot se angustiaba profundamente todos los días debido a la maldad evidente en esa ciudad. Mientras aún estaba en Sodoma, ocurrió una batalla en la que un grupo de reyes de la Mesopotamia derrotó a los reyes de Sodoma y Gomorra. En ese momento, todos los bienes de Sodoma y Gomorra fueron tomados, incluidos los de Lot, quien también fue llevado como prisionero por esos reyes. Cuando Abraham fue informado de lo sucedido, preparó un grupo de hombres que, en una batalla nocturna, logró vencer al ejército enemigo. De esta manera, Lot, su casa y sus bienes fueron recuperados. Es en este episodio que Abraham se encontró con Melquisedec. Si quieres conocer más sobre quién fue el sacerdote Melquisedec en la Biblia, hay un video en el canal que cuenta su historia. Dejaré el enlace del video en los comentarios fijados o en los cards. Después de este video, échale un vistazo. La Biblia relata que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por su decadencia moral. La maldad en esas ciudades llegó a niveles extremos, y esto no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. La Biblia relata que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por su decadencia moral. Sin embargo, ante tanta maldad de los habitantes de esas ciudades, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, pero Lot y su familia fueron rescatados por dos ángeles enviados por el Señor. Este rescate está directamente relacionado con el hecho de que Dios recordó a Abraham, como se registra en Génesis capítulo 19, versículo 29. Los ángeles del Señor advirtieron a Lot y a su familia que salieran de esa ciudad y que no miraran hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció esta orden y fue transformada en una estatua de sal. Y aquí entramos en la historia de las dos hijas de Lot. Pero antes, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te avisen en YouTube cada vez que se publique un nuevo video en el canal. Las hijas de Lot son conocidas en la Biblia por haber dado a luz, de manera pecaminosa, a los ancestros de dos pueblos enemigos de los israelitas. La historia de las hijas de Lot está registrada en el libro de Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38. Aparecen en la narrativa bíblica precisamente durante el episodio de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La Biblia no menciona sus nombres ni proporciona ningún detalle adicional sobre las hijas de Lot, excepto el hecho de que eran vírgenes mientras vivían en Sodoma. Algunos libros apócrifos intentan asignar nombres a las hijas de Lot. El falso libro de Hazer, por ejemplo, dice que Lot tuvo una hija llamada Paltid, pero que no era una de las dos hijas que acompañaron a Lot fuera de Sodoma. Supuestamente, esta hija de Lot fue quemada hasta morir por los habitantes de Sodoma por haber ayudado a un hombre extranjero que estaba pasando hambre. El problema con este relato es que está registrado en un libro que no tiene credibilidad. Es cierto que la Biblia menciona un escrito titulado Libro de Hazer, pero ese libro se perdió y no tiene relación con el libro de Hazer que circula en la actualidad. Por lo tanto, es seguro afirmar que la historia de la hija de Lot no es más que una leyenda presente en un libro de ficción. Todo lo que realmente sabemos sobre las hijas de Lot es lo que está registrado en la Escritura. El texto bíblico del Libro de Génesis habla de manera clara sobre las dos hijas de Lot. Estas mujeres, de hecho, eran vírgenes, como se relata en Génesis, capítulo 19, versículo 8. Sin embargo, el mismo capítulo bíblico menciona que Lot tenía yernos. El problema es que en este punto, el texto hebreo puede ser traducido de tal manera que indique que estos yernos eran los hombres que aún iban a casarse con las hijas de Lot. También puede indicar que ya se habían casado con ellas. Ante esto, hay básicamente dos interpretaciones. Algunos pocos comentaristas sugieren que quizás estos yernos mencionados en el texto bíblico no eran necesariamente los pretendientes de las dos hijas vírgenes de Lot. Quienes piensan así sugieren que Lot tenía más hijas y que estas hijas casadas terminaron quedándose con sus esposos en Sodoma. Incluso, algunos comentaristas llegan a especular que la esposa de Lot no pudo liberarse de Sodoma precisamente porque dejó a parte de su familia en la ciudad. Sin embargo, este tipo de argumentación no es más que especulación y no cuenta con ninguna evidencia bíblica. La mayoría de los estudiosos entiende que estos yernos mencionados en el texto bíblico eran los hombres a quienes las hijas de Lot estaban comprometidas en matrimonio. En otras palabras, Lot tenía solo dos hijas que aún eran vírgenes, pero que ya estaban comprometidas oficialmente con hombres de Sodoma, según las costumbres del Antiguo Oriente Próximo, faltando solo la consumación del matrimonio. Las hijas de Lot son presentadas en la Biblia como una ilustración del legado de un hombre que se había vuelto patético. Aunque Lot había caminado junto a su Abraham, eligió establecerse en la perversa ciudad de Sodoma. Cuando Dios decidió destruir Sodoma, la Biblia dice que por amor a Abraham, el Señor libró a Lot. En otras palabras, el hecho de que Lot y sus hijas escaparan de Sodoma fue una clara muestra de la misericordia divina. Pero incluso ante la advertencia del juicio de Dios, Lot mostró reluctancia en abandonar la ciudad. Aunque Lot se afligía por la inmoralidad de Sodoma, los ángeles del Señor tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo de la ciudad. Luego, de manera insistente, Lot pidió poder seguir su propio camino. Así fue como Lot y sus dos hijas terminaron en la pequeña ciudad de Soar. Sin embargo, el texto bíblico dice que por alguna razón, Lot tuvo miedo de quedarse en Soar y decidió vivir en una cueva en las montañas junto con sus hijas. Algunos comentaristas sugieren que tal vez Lot identificó en Soar el mismo patrón de comportamiento que en Sodoma y temió el juicio de Dios. Si este fue el caso, entonces Lot no confió en la garantía del Señor de que esa ciudad no sería destruida. Fue durante el tiempo que vivieron en la cueva que las hijas de Lot acordaron embriagar a su propio padre para poder tener hijos con él. Juzgaron que Lot ya estaba muy viejo y que su descendencia se perdería, ya que, según ellas, no había hombres para poseerlas según la costumbre de toda la tierra. En aquel tiempo, los matrimonios eran arreglados, pero las hijas de Lot ya no tenían conexiones sociales para conseguir esposos. El plan pecaminoso de las hijas de Lot se llevó a cabo y ambas se acostaron con su propio padre sin que él se diera cuenta debido a la embriaguez. En este punto, Lot ya no tenía autoridad ni respeto dentro de su propia casa. La hija mayor de Lot dio a luz a Moab, que es el padre de los moabitas, mientras que la hija menor dio a luz a Bem-Ami, que es el ancestro de los amonitas. Tanto los moabitas como los amonitas fueron enemigos implacables de los israelitas. Estos dos pueblos estuvieron involucrados en una seducción carnal terrible que trajo gran inmoralidad dentro de Israel, como se registra en el libro de Números 25. Pero misericordiosamente, Dios protegió la descendencia de Lot a pesar de su origen cuestionable. Sin embargo, llegó el momento en que ambos pueblos fueron rechazados por Dios debido a su oposición a Israel. Frente a todo esto, lo que se nota es que la historia de las hijas de Lot estuvo marcada por la falta de fe. No confiaron en que Dios podría proveerles los medios adecuados para que finalmente pudieran ser madres. Actuaron de manera egoísta, basándose en la autoconsideración, y no se preocuparon por la gravedad del pecado que estaban a punto de cometer. Las hijas de Lot son un ejemplo de aquellas personas que sólo se preocupan por hacer lo que está bien a sus propios ojos, que buscan el placer y la satisfacción a cualquier costo. Finalmente, incluso en esta historia de horror, es posible ver el resplandor de la gracia de Dios. Esto queda claro en la persona de Ruth, una descendiente de las hijas de Lot, que, debido a su fe, fue recibida en Judá y se convirtió en la ancestro del rey David y, finalmente, de Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video